Hola, buenas noches, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Estoy encantada, muy encantada de estar acá con todos ustedes, todas ustedes, estoy muy honrada. Bueno, me llamo Solange Andresa Rodríguez, soy profesora de la lengua española y amo estudiar lenguas. Entonces, profe, ¿qué vamos a aprender ahora? Pues, primeramente vamos a charlar un poquito. Mira, aprender un idioma, aprender una lengua es algo muy encantador. ¿Por qué? Imagina, te imaginas que quieres viajar y no sabes nada de la lengua. Tenemos muchos países que hablan la lengua española, tantos vecinos acá. Entonces, es esta la oportunidad. Profe, ¿es difícil? No, no es difícil. Pero nosotros debemos simplemente amar y dedicarnos. Perfecto. Entonces, nosotros debemos, imagina, te imaginas que tú vas a viajar a un país y no sabes decir un saludo, o si sabes muy poquito, o simplemente tienes vergüenza de hablar. No, eso no puede ocurrir, porque nosotros debemos aprender, somos muy inteligentes, tenemos condiciones de aprender diversas lenguas. Perfecto. Entonces, primeramente, cuando llegas, cuando llegas a un país, ¿cuál es, cuál es los primeros contactos? Los saludos. Todos. Siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor. Entonces, los saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se llama? Estos son los saludos, ¿no? Y este tema es un tema que nosotros debemos trabajar paso a paso para que comprendan y para que perciban lo cuánto es importante aprender una lengua para conocer este mundo tan amplio, tan grande y al mismo tiempo tan cerquita de nosotros, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos ahora a aprender un contenido que se llama saludos. Los saludos. Profe, ¿qué quiere decir saludos? Fíjese que saludos es, acabé de decirles, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo andas? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, hasta pronto, vale. Entonces, son saludos que nosotros decimos, pero hay saludos formal e informal, lógicamente, porque nosotros sabemos que hay personas que nosotros conocemos y tratamos de una forma y hay personas que nosotros no conocemos o si la conocemos no tenemos intimidad y si tenemos respeto por ella. Por ejemplo, un profesor, un médico, ¿no? Un vecino que no tenemos tanta intimidad, perfecto. Entonces, esto vamos a trabajar ahora. Son saludos formales, contactos con personas, pero que hay un poco, un poco de alejamiento. A ver, muy bien, vamos a ver aquí. Formales, muy bien. Ustedes van a repetir conmigo con ganas, con melodía, con fonética, porque una lengua no es solamente hablar de cualquier forma. Una lengua hay que estar bastante inspirado para que nosotros tengamos la melodía, la fonética. Vamos a ver conmigo, repitan. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas noches, ¿qué tal está? Perfecto. Fíjese que cuando yo les digo, ¿cómo está usted? Yo quiero decirles que usted se refiere a una persona que no tenemos intimidad. Sería en portugués, señor o señora. Yo digo, ¿cómo está usted? Yo digo, buenos días. ¿Cómo está usted? Sería, ¿cómo está usted? Señor. ¿Cómo está usted? Señora. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Fíjese que usted ya les dije que es señor o señora. Y se llama, es del verbo llamarse. Todos conmigo. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Llama. Entonces, fíjese que ese se llama es la tercera persona del presente dedicativo. Vamos a repetir conmigo el verbo llamarse. Todos conmigo. Yo me llamo. Tú te llamas. Él se llama, ella se llama, usted se llama. Fíjese que la tercera persona, el verbo llamarse no lleva ese. Es simplemente, solamente la A. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buenas noches. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Lo mismo ocurre. ¿De acuerdo? ¿Qué tal está? Entonces, yo estoy, tú estás, él está, ella está, usted está. Entonces, este está, ya se refiere cómo está usted o qué tal usted o cómo está usted. Porque, repito, siempre las terceras personas del indicativo tratamiento formal nos lleva la S. Ese es un punto muy importante que los alumnos, seguro, los alumnos que están aprendiendo una nueva lengua, principalmente de la lengua española que estoy aquí refiriéndome, no debe jamás poner la S. Sí, porque, repito, yo estoy, tú estás, él está. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo usted se encuentra? Fíjese que encuentra, no lleva ese. ¿De acuerdo? Vamos a repetir una vez más. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Buenas noches. ¿Qué tal está? Maravilloso. Encantador. Vamos a dar continuidad. Pero, no vamos a quedarnos solamente con los saludos formales. Vamos a trabajar los informales. Pero, profe, informales, ¿qué es esto? Lógico que sé que vosotros sabéis muy bien. Estoy solamente gastando una broma. Broma quiere decir una brincadera, una bromita. Fíjese que, cuando yo digo, hola, ¿qué tal? Es informal. Fíjese que acá incluso no hay ni un verbo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Informal. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Atención. Ojo. Ojo quiere decir atención. Ojo. Fíjese que, cuando yo digo, ¿cómo te encuentras? Lleva una S. Perfecto. Diferente de cómo se encuentra. Entonces, se encuentra. S, E. Encuentra. Tercera. Formal. T, tú. Lógico, informal. Lleva una S. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo andas? Maravilloso. Vale, todos conmigo. Buenas noches. ¿Cómo andas? Entonces, estos saludos de aquí son informales. Personas que conocemos, que tenemos amistad, amigueros, íntimos, familiares, personas que amamos, que tenemos cariño. No que nosotros, nosotros no tengamos cariño. Pero hay un alejamiento. Hay una cierta distancia. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a dar continuidad a las despedidas. Bueno, aquí no será todavía la despedida. Pero vamos a empezar entonces con una cosa que es muy simple. Por ejemplo, buenos días. Yo me despierto, toda contenta porque me levanté. Tengo un día muy lindo. Perfecto. Entonces, buenos días. Después, yo trabajé por la mañana. Buenas tardes. Y vuelvo a mi casa. Buenas noches. Perfecto. Entonces, estos son temas muy simples que cualquier persona puede aprender así nomás rápidamente. Pero vamos a dar continuidad aquí las despedidas o despedida. Bueno, sabemos que la despedida es siempre un poco triste porque nosotros no queremos que nuestra persona se marche, se vaya. Nosotros lo queremos siempre cerca de nosotros. Pero hay que ser, hay que seguir. Entonces, todos conmigo. Hasta mañana. Adiós. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta la vista. Entonces, estas son las despedidas que nosotros siempre debemos saberlos. Saberlo, por favor. Entonces, yo digo, hasta mañana. Adiós. Hasta pronto. Perfecto. Entonces, estos son puntos fundamentales para que un alumno que está aprendiendo una nueva lengua, hay que saberlo así nomás. Hay que saberlo, repito, así nomás. Son los primeros contactos, los saludos, formal e informal, la despedida. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí un diálogo informal. Ya sabes que un diálogo informal siempre habrá una S. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Si yo conjugo este verbo, llamarse, todos conmigo. Yo me llamo. Tú te llamas. Él se llama. Ella se llama. Usted se llama. Fíjese que tú, te. Él se llama. Ella se llama. Usted se llama. Las tres, él, ella, usted, siempre habrá la partícula S, E, la partícula C, porque identifica del verbo llamarse. Y es un tratamiento formal. Yo digo, ¿cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? ¿De acuerdo? Yo no tengo intimidad con esta persona. Ahora voy a ver otra cosita aquí. Alumnos, tenemos aquí, por ejemplo, fíjese, ¿cómo estás? Llevo una S. Por lo tanto, sabemos que es informal. Aquí tenemos, ¿cómo te llamas? Llevo una S. Es informal. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Lo mismo, una S. ¿De acuerdo? Vamos a repetir conmigo ahora. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Soles. Todos conmigo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juanjo. Encantado. Encantada. Hasta. Hasta. Entonces, fíjese que esto de aquí es un tratamiento, es un diálogo informal con tú. T-U tilde. Tilde quiere decir acento. Tilde. La tilde, que es lo mismo que acento. A-C-E-N-T-O, tilde. Entonces, fíjese que, ¿cómo estás? Siempre la S. Claro. ¿Cómo te llamas? Siempre la S. ¿Cómo te llamas? Siempre la S. Porque es diferente de saludo formal. Vamos a ver ahora. Perfecto. Muy bien. Alumnos, vamos a trabajar diálogo formal. Si un alumno llega ahora retrasado y pregunta, ¿qué es usted? Vamos a suponer que entró un alumno ahora aquí un poco así. No sé qué es usted. Por favor, que me digan. Les digo, ahora usted quiere decir señor, señora, una persona que no tenemos intimidad. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar conmigo. Vamos a hacer una vez más la diferencia. Un saludo formal, informal. Vamos a repetir conmigo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Fíjense que, ¿cómo está? No lleva S. Estoy enfatizando. Lógico. ¿Cómo le va? Estoy muy bien. Gracias. ¿Cómo se llama? Alumnos, un alumno que acabó de entrar ahora en la red pedagógica. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se no lleva S? Claro, porque es formal. Y el otro, ¿cómo te llamas? Ese, ¿cómo se llama? Entonces, yo puedo decir, ¿cómo se llama? O puedo también decir, ¿cómo se llama usted? Da igual. ¿Por qué? Se llama, ya, quiere decir lo mismo. ¿Cómo se llama? Es formal. Entonces, ¿cómo se llama usted? O solamente, ¿cómo se llama? Perfecto. Conmigo otra vez. Me llamo Alberto. ¿Cuáles son sus apellidos? Quiero hacer una pequeña observación, pero de veras importante. Alumnos, alumnos de la red pedagógica, profesores de la red pedagógica, futuros alumnos de la lengua española para que cada vez más aprendan nuevos conocimientos. Fíjense que, apellido es así. Me llamo Solange Andresa Rodríguez. Entonces, Solange Andresa es mi nombre. Mi apellido es Rodríguez. Pero si yo digo, me llamo Solange Andresa Rodríguez Velázquez. Entonces, mi nombre es Solange Andresa. Mis apellidos son Rodríguez Velázquez. Entonces, acá. Muchas gracias. Adiós. De nada. Adiós. Vamos a repetir conmigo la última vez. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, más fuerte. ¿Cómo se llama? Me llamo Alberto. ¿Cuáles son sus apellidos? Mis apellidos son Velázquez Rodríguez. Muchas gracias. Adiós. De nada. Adiós. Perfecto. Muy bien. Entonces, alumnos. Entonces, nosotros estamos aquí hablando sobre la lengua española. Espero que vengan. Hay unos ejercicios que quiero, que les pido. No quiero. Que les pido que lo hagan con bastante atención. Que es muy fácil. El verbo ser, por ejemplo, vamos a trabajar rápidamente el verbo ser. Yo soy Solaje. Tú eres Pepita. Él es Juanjo. Nosotros somos Juanjo y Solaje. Vosotros sois Andrés y Sofía. Vosotras sois Carmen y Pepita. Ellos son Juan, Alberto y Soles. Perfecto. Entonces, nosotros aquí estamos de veras encantada. Yo estoy de veras encantada con todos. Les pido que hagan sus ejercicios y vamos a aprender la lengua de Cervantes. Y estoy de veras honrada de participar de la red pedagógica EAD. ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Gracias.